Bueno, 14.8 minutos, aquí estamos acompañándolo con toda la información y también está Sergio Suárez. Sí, con la vuelta a clases presencial en San Juan, la primera provincia a nacerlo de todo el país y quizás un ejemplo a seguir. Algo histórico, así lo calificó el gobierno nacional. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, ¿cómo le va? Me robó la palabra porque iba a arrancar yo con esto un día histórico para San Juan y para el país. Ay, Sergio, pero mire qué mala soy. Es que uno viene embalada, porque estar en casa, estar en una sola salida, viste, te tiene como un poco reprimida. Para Suárez también es un día histórico porque han vuelto a las flores. Esas flores son, pero se emprenden. Ahí están, ahí están. Cuando quieran pueden cambiar de lugar, se van para Luzuriaga. Me la manda para allá, me la manda para allá. Para Luzuriaga y si no para cerca del canal, ahí para el departamento de las ceras, para que Mati también la pueda tener cuando le toque en algún momento trabajo en casa. Las flores viajeras, me encantó, me encantó, le tomo la palabra. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Bueno, hablando con esto, realmente histórico, como lo han titulado todos los portales de noticias de la Argentina, no solamente de la vecina provincia de San Juan, lo que ha vivido hoy el gobierno de esa provincia y también el gobierno nacional de Alberto Fernández, porque realmente mucho se ha hablado de las clases presenciales en todo el país y la primera provincia que puede volver con este sistema es la vecina provincia de San Juan. También ellos comentando desde el gobierno, los portales, el sector periodístico, que de cuyo todo lo que han hecho posible ellos para regresar. 10.470 alumnos en condiciones de regresar hoy, solamente lo hacen los alumnos de que finalizan la primaria, sexto grado, y quienes finalizan la secundaria, sexto año. Vamos a escuchar la palabra del gobernador junto al ministro Trota, hablando hoy en este día histórico para la provincia, para la Argentina, la vuelta a clases en forma presencial en la vecina provincia de San Juan. Esto comentaban hoy ahí en esa provincia. Es un mensaje trascendente que en la tierra de Sarmiento podamos empezar a enfrentar el regreso a las aulas en esta situación tan excepcional y tan única que estamos transitando. Que implica un enorme compromiso, como decía Felipe, un enorme compromiso de los docentes, un enorme compromiso del gobierno, de la provincia y de toda la comunidad sanjuanina. Gracias, Nicolás, por el apoyo permanente en vos, a todos los docentes argentinos que han trabajado de manera incansable para que, aún en pandemia, situación que le ha tocado a casi todos los continentes y dentro de ello a casi todos los países y dentro de ello a casi todas las provincias y jurisdicciones, han estado presentes con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero fundamentalmente con mucha vocación de servicio que es el motor inigualable que tiene un docente para entregar en el minuto a minuto educación como elemento nivelador ascendente a cada uno de los educandos argentinos. Yo voy a pedir, antes de expresarme un poco más, un fuerte aplauso para los docentes argentinos que siempre están presentes y que, en este caso, nos han permitido que en la provincia de San Juan podamos tener este día histórico junto a un acompañamiento inigualable y, obviamente, merece también un agradecimiento particular para la Presidencia de la Nación, para el propio Presidente, para el Ministerio de Educación y, muy especialmente, para vos, Nicolás. Bueno, muy bien. Parte de lo que era esta videoconferencia entre el Ministro de Educación a nivel nacional, Trota, junto al Gobernador de la vecina provincia de San Juan, Uñac, y distintos funcionarios que han participado. Hemos estado allí, también, en la vecina provincia, hablando con los periodistas de Canal 8 de San Juan, la tarea que están realizando, cómo han hecho una recorrida por cada uno de los establecimientos. Lo vimos más temprano en el programa de Andino. Y vamos a compartir con ustedes estas placas para saber cuál es el sistema que ha implementado la vecina provincia de San Juan en este regreso a las clases, luego de cinco meses sin actividad. La primera provincia en la República Argentina en volver a este sistema. Algunas provincias lo podrán hacer, otras no. 10.470 alumnos regresan hoy a las clases. Los alumnos de sexto grado y los alumnos de sexto año solamente no lo pueden hacer otros estudiantes. Se vuelve a las clases en 14 de los 19 departamentos de la vecina provincia. ¿Quiénes quedan exceptuados? ¿Quiénes no pueden volver a las clases? Parte del Gran San Juan, sin actividad. Capital de San Juan, la zona de Rivadavia, la zona de Chimbas, Santa Lucía y Rawson. Más de 10.000 kits de seguridad está entregando el gobierno de la vecina provincia a docentes, celadores y alumnos. Cada uno con su kit de seguridad que le tiene que durar aproximadamente de una semana a tres o cuatro, según la utilización que tengan cada uno de los chicos, preservando y respetando el protocolo. Hay hasta un máximo de 15 alumnos por aula y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Vamos con la siguiente placa para comentarles lo de este día histórico. 250 escuelas habilitadas en gran parte de esa provincia. Se tiene que respetar el distanciamiento entre los alumnos. Esto es fundamental. Mínimo un metro y medio a dos metros entre cada uno de los pupitres que tienen los chicos que han sido ubicados de manera especial para evitar el contacto entre ellos. No pueden compartir los útiles, otro de los puntos fundamentales que tienen que tener los chicos. Limpieza de aulas cada 80 minutos lo realizan cada uno de los celadores. El cuerpo de celadores que hay en las distintas escuelas. Y el recreo está dividido por grupos para que no se mezclen, para que cada chico pueda tener su espacio y tomar parte de la merienda que llevan. El licenciamiento de la bandera también es otro punto fundamental. No están todos presentes, solamente el alumno elegido con la docente designada por el director o la directora del establecimiento. Y vamos con la última placa con respecto a este nuevo sistema que se implementa a partir de hoy, que son las formas del dictado de clase. Esto es voluntario en la vecina provincia de San Juan, también para que lo entiendan todos los padres aquí de la provincia. Si hay un padre que por distintos motivos decide no enviar al chico a la escuela, está en todo su derecho de hacerlo y el chico va a tomar clases en forma no presencial. Claro, en forma virtual, continuaría del mismo sistema que está llevando en el resto del país. Virtual. Hay una forma asincrónica que son aquellas escuelas con pocas matrículas, los alumnos van de lunes a viernes. Y es una forma asincrónica que se dividen por grupo los alumnos de cada escuela. Una semana va una cantidad determinada y luego cambian. Según el protocolo del gobierno de San Juan, aprobado por el gobierno nacional, que hay un protocolo también a nivel nacional, son hasta 15 alumnos por curso. De esta manera comienzó hoy el dictado presencial en la vecina provincia de San Juan. Un día histórico, como lo decíamos, a partir de allí habrá qué provincias de la Argentina se pueden sumar a este sistema totalmente novedoso. Si llega a haber algún tipo de contagio, lo dijo el gobernador, se vuelve para atrás. Principalmente para preservar la salud de los docentes, de los celadores y, por supuesto, de los estudiantes. Bien, perfecto. Bueno, veremos qué será o qué seguirá de todo esto. Este es el primer paso que da San Juan, como decías vos y como lo dice el gobierno nacional. Algo histórico para esta situación que jamás el mundo atravesó. Y bueno, desde aquí de la provincia y desde el país, mejor dicho, desde la provincia de San Juan, se da un puntapié inicial para algo que muchos chicos esperan. Porque muchos les preguntan, ¿qué querés, volver a clase? Y te dicen, sí, quiero ver a mis compañeros. No, dejarlos de ver a través de una pantalla. Pero bueno, se irá evaluando por provincia y según la situación epidemiológica de cada una. Y cierro con este tema. El tema del barbijo, el tema del alcohol en gel. Y por supuesto, cuando ingresa el alumno, se le toma la temperatura y también se le hace una desinfección de los zapatos, la zapatilla que llevan los chicos a cada una de las personas que ingresan al establecimiento escolar. Perfecto. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana. Gracias, Mati. Gracias, Isila. Hasta mañana.